Ayer me realizaron la prueba COVID antígeno, no es molecular. Con esta prueba los resultados te lo dan en 15 minutos aprox, es al momento, y bueno, a esperar. La verdad que me sentí nerviosa y el resultado salió negativo, es muy importante hacerse la prueba mi gente bonita. No lo niego me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte, y aunque fue un placer conocerte, chinga mojilla no quiero verte, tu no eres mía, yo tampoco soy tuyo. Yanan her şey görmüyor olmalı, bunu sen de hatırlarsın da artık gel. Yanan her şey görmüyor olmalı, yanan her şey görmüyor olmalı. Yanan her şey görmüyor olmalı. Yan cofala özer, yanan her şey görmüyor olmalı, yanan her şey görmüyor olmalı. Yanay kaybol varırım olmalı. Yanan her şey görmüyor olmalı. It must have been love, but it's over now It's all that I want, and now I'm living without It must have been love, but it's over now Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recurrarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo ¡Suscríbete al canal! No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte, chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Bad, 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 bad que en su debate nosotros seguimos enganchando la vista de la cupido que mande a la mierda lejos y hace tiempo camila y la rica y la rica porque yo soy así, me quiere a mi hija dejó a su novio porque era un guana piscin no te contestaba, es que estaba por matriz yo soy así, llegué, me fui let's talk about my money oh, 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 oh I'm a, I'm a, I'm a nasty girl fantastic, este culo natural no plastic lo que toco lo hago por un plastic todo eso, uh una perra, sorprendente curvilínea y elocuente magníficamente, colossal extravagante y animal como quieres tú, que te quiera cariñito si de tu amor, no me da ni un poquito cuando yo te miro, te hacen la disimulada y adivina quién viene por ahí quítate tú que llegó la caballota la perra, la diva, la potra no lo niego, me gusta comerte en todas las posiciones ponerte y aunque fue un placer conocerte chinga mojilla, no quiero verte tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo chinga mojilla, 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 chinga mojilla